La casa está muy fría Un presentimiento me da las rodillas Te busco en el espacio de mi angustiada brisa Y solo encuentro rasgos de tu apiudad ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el bajo de tu risa Se te olvidó llevarme en azul conmigo Cuando con tu foto Cuando en la angolía Después de largas horas Por fin se asomó el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Para entender la vida ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas Detrás de las cortinas Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme en azul conmigo